Hola muchachos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien ahí en sus casas todos. Me imagino que han estado descansando mucho ahí en compañía de sus familiares. Miren jóvenes, el motivo de estar yo ahorita informándoles esto que ustedes van a escuchar en este momento es porque quiero que ustedes estén enterados de lo que hemos estado haciendo durante toda la semana. Durante toda la semana, sus maestros en compañía de todo el personal administrativo y con este equipo impresionante, este equipo profesional, no sé si alcanzan a ver un poquito ustedes. Por aquí tengo yo a un lado mis cámaras, computadoras, luces y micrófonos. Hemos estado elaborando una serie de videos con contenidos muy importantes enfocados a la semana 6 y a la semana 7 de la modalidad semiescolarizada. Miren muchachos, yo creo que ahorita traen la incertidumbre.